Directivos del Club Rotario Los Mochis Suaque donaron este viernes equipo de protección contra el COVID-19 para el personal médico del Centro de Salud Urbano de Los Mochis. Alberto Manzanares, presidente del club, dijo que el apoyo consiste en 50 caretas especiales para evitar la exposición al coronavirus, equipo que se ha donado tanto a IMSS, ISTE y otras instituciones médicas. Nos hemos estado dando a la tarea de ayudar a todas las instituciones de salud precisamente porque a veces les llega el material preventivo medio descatado y cuando recién empezó esto vimos esa necesidad de ayudar a las personas de intendencia, a las enfermeras, a los doctores que tuvieran una forma más adecuada de prevención. Por su parte, personal del Centro de Salud encabezado por el director Héctor Rosas y Carmina Pérez Armendariz, jefa de enfermería, agradecieron el apoyo e invitaron a la ciudadanía a ayudar a los trabajadores de salud aplicando las medidas sanitarias contra la enfermedad. El director del Centro de Salud dijo estar agradecido por las acciones altruistas que benefician al personal que día a día da la batalla contra el COVID-19. El mensaje es agradecerle a la institución Concluso Rotario que siempre ha tenido esta acción a los que están apoyando a las instituciones de salud y en cuestión del Centro de Salud siempre ha estado apoyándonos, que nos trae bastante beneficio a nuestros trabajadores y es un medio de excelente protección, aparte de utilizar leyes de nuestro pobre boca agregó que el Centro de Salud trabaja todos los días para ofrecer los servicios médicos que la población así lo requiera. Informo para Luz Noticias, Adriana Ochoa.